Y la última pregunta, doctor Mendieta. A ver si no se me asusta con la pregunta, pero pues así fue votada por los seguidores de este programa. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es su grosería favorita? Ah, bueno, es una excelente pregunta que confieso sorpresiva y que confieso que nunca me habían hecho, pero... ¿Y dice alguna con frecuencia o la disfruta? No, no, yo prefiero... Se ve muy serio usted. Prefiero, sí. Yo diría... Puede sonar muy fuerte, ¿la puedo decir? Claro, por favor. Yo diría, decir una grosería fuerte es antiespacial. Antiespacial. Me da mucha pena decirlo. ¿Por qué antiespacial? Es alguien que no valora el espacio, sí. Antiespacio. Alguien que no considera el espacio como un gran recurso de la humanidad. El espacio en el siglo XXI es como el mar en el Renacimiento. En esa época el mar te permitió explorar, te permitió desarrollar la ciencia, te permitió navegar, te permitió colonizar y explotar los recursos naturales, desde la pesca y el espacio. Ok, sí. O sea, usted lo ve eso como una tontería, como una grosería de no... Muy fuerte. Pero usted no dice, no sé, tonto. Solo esto. Ni siquiera, ¿sí? ¿A poco aplica? Usted dice, eso es antiespacial. ¿Usted diría algo así? Claro. ¿Sí? ¿Qué es antiespacial para usted? Es negar una evidencia. Bueno, ¿qué situación, en qué contexto diría? ¿Qué antiespacial? En una situación en que alguien, un individuo, un grupo, una comunidad niega una evidencia, ¿sí? Que el espacio es el futuro. O sea, Donald Trump y el cambio climático, usted le dice, ¿qué antiespacial es Trump? Bueno, no particularizaría de esa manera, pero yo lo aplicaría para un individuo, un grupo, una comunidad que... ¿Pero en serio la usa? Claro. ¿Sí? Claro. ¿En su vida cotidiana? Claro. Ok. Bueno, está bien. Aquí respetamos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted.